Una mujer cayó a una zanja cuando circulaba en su bicicleta por la avenida Guadalajara y Juan Gil Preciado en Zapopan. Según testigos, la hora lesionada intentó esquivar un auto, orillándose demasiado al acotamiento, cayendo de una altura de aproximadamente 6 metros. Consecuencia del percance, la señora de 39 años de edad resultó con severas lesiones en cráneo, tórax, costillas y hombro. Al sitio acudieron policías de Zapopan, elementos de la Cruz Verde, así como personal de bomberos del municipio. Una vez extraída la persona accidentada, fue estabilizada y trasladada a un hospital para su mejor atención médica. Para Onticel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!